El día de hoy Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, enfrentó un momento muy incómodo cuando una persona, un personero pagado por Borolas, uno de sus grandes fans, la increpó en un avión, en un vuelo de la Ciudad de México a Cancún. Subió este momento y la verdad es que lo hizo, ojo además, para defender a Chumel Torres. Con lo que se revela la alianza entre mezquinos y viles de Felipe Calderón con Chumel Torres. Más claro ni el agua. Y es que el día de hoy apareció este tuit de esta persona que está muy vinculada a Felipe Calderón y no dudo que incluso sea parte de México Libre, que dice así. Enfrenté con respeto, pero mucho coraje a Beatriz Gutiérrez Müller por poner en riesgo la libertad de expresión. Sorprendía, se veía, pero en México no nos vamos a quedar callados. En un rato les comparto el video. Chumel Torres va por todos. ¿No? Es obvio de dónde viene. Y es una persona, repito, muy vinculada al PAN y a Felipe Calderón. Y además han hasta defensa de Chumel Torres y de la supuesta libertad de expresión que fue perdida porque, bueno, lo corren de HBO. Y entonces aquí vuelven a meter a Chumel Torres, lo agarran realmente de carne de cañón, los de Borola, si no se han dado cuenta. Y finalmente sube el video. Vamos a ver lo que dice esta persona, después vemos el video. El presidente Obrador decía que se pone en riesgo si viaja en avión. Pero hoy Beatriz Gutiérrez Müller viajó en primera clase a Cancún y a nombre de millones de mexicanos, dice José Eduardo García. Le expresé la inconformidad a su intolerancia y el riesgo que representa la democracia. AMLO se va y sube este video que está editado, pero que sí vemos cómo finalmente increpa, la increpa a Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos a verlo. Señora Müller, un segundo, por favor. La libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por la intolerancia que tiene a la CONAPRE. ¿Ya? Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir. Sí, está en nombre de pasar ese mensaje al señor presidente. Sí. Y este es un mensaje de millones de mexicanos. ¿No? Hay un momento, se dan cuenta, que está editado, ¿no? Que primero como que se acerca y después ahí se corta y entonces vemos que obviamente la conversación no es completa. Pero obviamente es bastante, bastante lamentable que de nuevo reanudando otra vez los vuelos en avión comercial de parte, en este caso, la Beatriz Gutiérrez Müller, la señora de López Obrador y tus funcionarios. Entonces, hagan lo mismo que estaban haciendo, finalmente pongan a personeros pagados por borolas a increpar, intentar hacer estos videos y viralizarlos. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto no es casual. Porque es esta persona, este que está aquí, ¿no? El que precisamente con una foto de Felipe Calderón, el que está ahí. El que fue, finalmente, sabían, le mandaron el fax. Y saben quién se los dio? Aeroméxico. Porque hay otras fotos, por ejemplo, en donde vemos que finalmente es un avión de Aeroméxico. Porque además señala que esta es primera clase y la única, la única aerolínea que todavía tiene primera clase de Aeroméxico es Aeroméxico. Entonces, como lo vemos, este es un avión de Aeroméxico. Entonces, al final de donde vemos sucede lo mismo, en aviones de Aeroméxico les pasa, no directivos, son los directores de Aeroméxico cuando se sube en función de la 4T, a Felipe Calderón y de inmediato manda a su gente. Y esta persona, por ejemplo, los más recientes tweets, antes de todo este rollo que se está viralizando en redes sociales, como lo vemos, está muy vinculada al PAN. ¿No? Por ejemplo, 20 de junio, un gran mensaje de 9 gobernadores del PAN. Que es una unidad entre los que faltan en combatir la 4T, bla, 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 bla. ¿No? Habla, critica a López-Gatell, este, critica otra vez a, 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 aquí defiende a Chumel Torres, en fin, ¿no? Una persona 100% vinculada, miren, está retioteando a Mariana Gómez del Campo, a Felipe Calderón, ¿no? Igual aquí está retioteando al propio Felipe Calderón. Bueno, o sea, esa es la persona que está, que la fue a increpar a Beatriz Gutiérrez Bueller. Hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, todo esto fue plan, un sabotaje, nada que ver con que es que la vieron. Y a él le querían poner Lady Primera Clase a Beatriz Gutiérrez Bueller y no dudo que va a ser tendencia nacional, porque todos los bots obviamente están trabajando para esto. Sin embargo, también, ojo, vale la pena señalar que lo interesante es que aquí, a guise de Chumel Torres y de que se está defendiendo la libertad de expresión, es que se hizo todo esto. Y es que hace unos, también sucede que en medio de el despido de Chumel Torres de HBO, Felipe Borolas Calderón salió a defenderlo. Y esto obviamente son de esas defensas que realmente creo que están gustando mucho a Chumel Torres, ¿no? Porque no dudo que Chumel tenga seguidores, la verdad es que sí los tiene, sí tiene cierto humor, pero este tipo de cosas realmente están poniendo en crisis, grave crisis, toda su carrera, porque se está, se está vinculando con un genocida que es detestado por México. Y es la defensa de Felipe Calderón. Entiendo lo del menor de edad, y eso estuvo mal, está hablando del hijo de Beatriz Gutiérrez Bueller, precisamente al que fue, al que fue, no había que reparar. Pero es increíble que se quejen de las palabras y el sarcasmo de un comediante quienes han ofendido, insultado y agravado mediáticamente a todos durante década y media. Incluso el propio presidente pone apodos a los gobernados. Porque no le gusta a Felipe Borolas Calderón que le digamos Borolas. Tenía que sacarlo. Pero aquí evidentemente está defendiendo a Chumel Torres. Es el beso del diálogo. Pero honestamente, repito, no se da cuenta de Chumel Torres lo que está sucediendo. Lo están vinculando con un genocida. Con alguien que la gente deteste, repito, Chumel Torres, todavía. Creo que todavía hay algunos que les caben, porque bueno, así se hace reír. La vez que, repito, no es que hable bien de Chumel. Pero bueno, cuando solo se desentra la comida. Pero esto lo están agarrando como carne de cañón, como piñata. Lo están utilizando como Kleenex a Chumel Torres. Lo van a destruir su carrera, todo con tal, como lo vemos ahorita, de ganar las elecciones. Hoy Beatriz Gutiérrez Müller se enteró, obviamente, que el que fue a decirle ahí, más que fan de Felipe Borolas, es fan de Chumel Torres. Entonces, al final, tuvo toda la razón. Pero lo interesante es también que esto tiene que ver mucho con la cuestión electoral. Y es que, por ejemplo, también al mismo tiempo camina lo que está pasando con Jonah Kerman e Irma Sandoval. Todo esto es parte de lo mismo. Y miren lo que puse. Los tweets de Jonah Kerman en contra de mí y de México Libre son confesión de que su objetivo es que se le niegue el registro a México Libre. En consecuencia, señala Felipe Borolas, lo descalifican totalmente para integrar la comisión que evalúa candidatos al INE. Prohíbe refutable de su sesgo. Dice. Y entonces, al final, el propio Bacerman dice. ¡Ey! Dicho y hecho. Loreto no es más que un mercenario. Confíese a Felipe Calderón que armó toda esta guerra sucia que le dieron a Irma Sandoval y a propio Bacerman con el fin de sacarme del consejo técnico del INE. Por supuesto que se irá adelante hoy con aún mayor compromiso que nunca a favor de la democracia. Y sí, efectivamente, John, no puedes renunciar. Porque a estos consejeros es importante que le nieguen el registro a México Libre, aunque es obviamente un partido que está creado artificialmente, sin ningún tipo de apoyo popular, pero con toda la perversidad del mundo, para darle a Felipe Calderón una diputación pluriluminal y por lo tanto fuero y que no vaya a la cárcel. Y es que también lo interesante es cómo se está empezando a revelar o develar hasta dónde llegan los intereses de Felipe Calderón y todavía siguen presentes. Por ejemplo, hoy Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, anunció el deceso de un exministro de la Corte, de Sergio Salvador Aguirre Anguiano. No era ministro en funciones, ya es exministro, tenía 77 años y bueno, se murió. Yo no sé si por el COVID, pero bueno, anuncian su deceso. Pero ¿qué pasó? Pasa algo increíble. Revela Felipe Calderón que ese señor era fundador de México Libre, un exministro de la Corte. ¿Qué? Lamento muchísimo el fallecimiento del exministro de la Suprema Corte, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Férreo defensor de profundas convicciones, miembro fundador de México Libre. O sea, un exministro de la Corte cuando, y fue ministro cuando Felipe Calderón era presidente, acabó siendo fundador del partido. partido. Esto no se sabía y ahora se sabe. O sea, es increíble. De ese nivel está, ¿no? Metido Felipe Calderón, ¿no? Como la humedad. Pues el presidente de López Odeo señaló que él, ya viendo todo esto, va a ser un guardián. Guardián de las elecciones. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE. No me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de trabajo. Y denuncian ante la FEPADE, que es un órgano distinto del INE, y que tiene, sin embargo, ya ahorita dientes para meter a la cárcel sin derecho a fianza. Esto, ojo, es muy importante porque es parte de lo mismo. Y vemos que Borolas, sin lugar a dudas, está haciendo su chamba, por así decirlo, en este caso, acosar a la esposa de López Obrador. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gusta este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.